Está claro que Marcos ha aprendido algo nuevo, pero todavía le quedan lecciones por memorizar. Ni siquiera un abezado hombre de negocios, capaz de ocultar su identidad, es impermeable a la realidad de estos niños. Ahora cuando estaba ayudando a Francisco, hasta me he emocionado porque entre la paz y verlos a todos, el impacto que tenía al principio, ahora toda la alegría que se les ve ya. De verdad que para mí es inmenso la labor de estos niños y de la gente que les ayuda porque a cualquiera nos puede pasar, esta que no pasa pues no te das. Pero muy bonito. Marcos acaba de dar una de las mayores alegrías de su vida a Winnie. Ahora es el turno de la Fundación Virgen del Pueyo para discapacitados intelectuales. Se encuentran con Carlos y José María, los que fueron sus jefes en los días de voluntariado. Marcos supervisa los terrenos sobre los que se construirá un mini golf. Este juego tiene efectos terapéuticos sobre los pacientes. Ahora es que... Vamos a ver si queréis el tema de los spas. Vale, en la zona de spa. También visitan el spa que la Fundación construye en sus instalaciones. Marcos financia una parte. En la obra se encuentra con Víctor, el exalcohólico, al que Marcos ha proporcionado un trabajo y un futuro. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Por aquí? Comenzando el último paso. Muy contento de empezar vida nueva, vida normal. Una persona normal, como tiene que ser. Gracias.